Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a ver una única acción. Esta tiene el técnico bastante interesante, acción del Nasdaq, Cerner. Y vamos a ver lo que tenemos. Quitamos todo el zoom que hay. Realmente, desde estos últimos cinco años, podríamos hablar de casi un gran lateral. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a centrarnos en estructuraciones un poquito menores, y aún así son bastante grandes. Y vamos a ver lo que tenemos. Media de 200 haciendo ya en las últimas sesiones, en las últimas semanas de soporte. Media de 200 diario. Y la estructuración que tenemos aquí es bastante, bastante clara. Para hoy tenía ideada otra acción que era española, pero como se me achaca, que a lo mejor analizamos demasiadas españolas, pues seguimos con internacionales y no pasa nada. El técnico, la verdad, que está bastante claro. Me lo preguntaron ayer por algún comentario de YouTube o de Twitter. Y dijo, esto se puede aprender, o sea, se puede simplemente, aunque solo sea para aprender técnico, se puede utilizar perfectísimamente. ¿Qué tenemos? Tenemos una... No, no ha completado la vuelta nube. Sí, también hay alguna... A ver, la vuelta nube tendría que caer con la misma velocidad que luego tiene que subir. Vamos a llamar la vuelta nube hasta llegar al máximo. Ahora ya no tendría sentido hablar de vuelta nube. Ya se ha difuminado muchísimo ese movimiento. Pero bueno, probabilidad a llegar a tocar el máximo está, dado que el 61.8, el ramo de caída, lo ha dejado atrás, bastante atrás. Ha llegado hasta el 78. O sea, ha habido una buena corrección del ramo bajista. Y lo que sí que tenemos es un comportamiento bastante natural, sobre todo en la jornada de ayer, que nos puede dar un punto de entrada bastante bueno. El triángulo suele... Suele. Me gustaría decir siempre, porque entonces solo radiaríamos triángulos. El triángulo suele ser estructuraciones de continuación, no de cambio de tendencia. Entonces, vamos a pensar en ruptura a la alza y en ruptura a la baja también. Para pensar en ruptura a la alza, lo tenemos más sencillo, dado que la media está por debajo del precio. Entonces, me parece importante que superara estos máximos que tenemos aquí. Redondear que superara 74. Se puede incluso ajustar la entrada antes del pico que tenemos aquí. ¿Por qué? Pues porque está dejando bastante claro cuál es la resistencia a batir. El que quiera ajustar un poquito menos puede subir al pico de la vela del día 27 de abril. Y bueno, hay una ligera... Hay un ligero... Entrada un poquito más tardía. Pero bueno, en 74 sería un nivel bastante interesante. Y nos daría una proyección también. El análisis nos vamos a centrar únicamente en el triángulo. ¿Vale? Nos centramos en el triángulo. Aunque ahí por detrás podemos trazar algo más. ¿Vale? Pues bueno, voy a poner la ruptura aquí. Y el objetivo sería un 84. No estaría mal tirado. Tendenciales podemos dibujar varias. No sé si se puede dibujar un canal. Lo cual sería bastante, bastante grande. Voy a ver si se puede. Voy a elegir primero las líneas de abajo. Un poco justo. Pero bueno, se coincide con las de arriba, dado que hay tantísima vela. No. Vamos con las de arriba. Vale. Espera, quito esto para no confundir. Y... Se entra en duda, ¿verdad? Se entra en duda. De todas maneras parece más un lateral que un canal. Voy a quitar el canal, que no me termina de convencer. Me gusta el canal, que los canales que tengan forma de canal. No que se queden los puntos sin tocar techos ni resistencias. Hay dos toques abajo y arriba hay dos toques. Vale. Pues ya está. Porque hay dos máximos y dos mínimos importantes. Aislados. Sin más. No voy a plantearme la... Ya me saldrá. La formación de canal. Pues nos vamos a quedar únicamente, de momento, con esta referencia. ¿Vale? Tendríamos aquí lo que es el impulso. O sea, perdón. Lo que es el triángulo. Y eso sí. Con la superación. A ver. Del máximo del día 27 de abril. ¿Vale? Activaría estructuración alcista de impulso. Vamos a ver. Tendríamos esto. Un primer impulso. ¿Vale? Corrección. Y tendríamos... Ahí va. Tendríamos un objetivo que es básicamente la proyección del triángulo. Entonces, objetivos que realmente no se meten en muchos problemas. ¿Vale? Entonces, es una acción que básicamente se basa en esperar a ver qué va a hacer. Si rompe el 74, sería una señal de compra. El stop tiene que estar aquí, en 68. Es el stop lógico del triángulo. Y si rompe 68, mala señal. Dado que aquí podríamos trazar... No me gusta mucho el punto de entrada, pero podríamos trazar el triángulo... Bueno, ya que lo tenemos aquí. A la baja. Ahí va. Podríamos trazar el triángulo a la baja. ¿Vale? Sería un objetivo así, a ojo ahora, sobre 58. De momento vamos a pensar en positivo. Y vamos a pensar que este triángulo, por cierto, se tiene que romper más o menos en breve. Tenemos la... Ya la formación está bastante, bastante rellena y tiene que romper ya. ¿Vale? Eso le romperá los dos tercios. Y ya está en el puntito ya de... Justito de que si a poco que se quede, se va a rellenar hasta el vértice. Y eso ya, como triángulo, por mucha vela que haya, mal. Mala señal. Entonces, nos quedamos con los niveles. Entonces, sería 74 para pensar en compras. Objetivo, pues básicamente 84 por el triángulo 85-26 por la proyección de igualdad de onda. Y poco más. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si termina de romper. Si se va rellenando hasta el vértice. En lo que es el triángulo ya pasará a ser una estructuración que a lo mejor la tenemos como teórica. Y simplemente nos tendríamos que centrar ya. Es que la verdad que al activarse el impulso no tiene mala pinta. Habría que tradear el impulso y el máximo stop también se lo vamos a poner aquí. O sea, no hay mucho problema. Entonces, una acción cuanto menos interesante solo le falta, pues un poquito para brillar, que sería por esto. El nivel 74 que lo rompa y da una señal de compra sí o sí. ¿Vale? Pues bueno, lo dejamos ya aquí. Una acción interesante, Cerner. ¿Vale? Una acción internacional. Llevamos ya tres seguidas más las peticiones. Llevamos ya unas cuantas acciones de fuera de España. ¿Vale? Para no hacer tantísimo de España. Y dado que el fin de semana, o sea que ya estamos ya casi, ha pasado esta semana volando, analizamos todo el nivel. ¿Vale? O sea que no está mal. Pues bueno, lo dejamos de aquí. Lo de siempre. Dedo para arriba si os ha parecido la acción interesante o el vídeo. Si pensáis que está bien analizado. Dedo para abajo si todo lo contrario. Y cualquier sugerencia o lo que me queráis dejar es más que bienvenida. Así que nada, un saludo. Y hasta el siguiente vídeo.